Las 13 candidatas a reina de las parroquias rurales de Loja llegaron el martes 30 de septiembre a la ciudad. Durante dos semanas se prepararán para la noche de elección que será el 11 de octubre. Este concurso de belleza lo hacemos con esta apertura intelectual, con esta apertura pluricultural, donde lo diverso es lo que apreciamos, lo que va a dar. Además, este concurso lo hacemos para organizar mejor los barrios y las parroquias. Ustedes con su belleza van a ser catalizadores, promotores. Yo un rato decía mi mujer, por su lugar de elegir reina, no elegimos promotora. En el Hotel Cuobadis fueron recibidas cada una de las participantes. Allí estarán hospedadas, ya que es auspiciante del evento. Las candidatas recibirán preparación intelectual, asesoría de imagen, pasarela y visitarán a los medios de comunicación y auspiciantes. Día 11 de octubre en el Coliseo de Malacatos. Queremos que este sea un día de fiesta, de alegría, de distracción. De manera que estamos invitando a la ciudadanía lojana para que este feriado se quede en Loja y disfrute lo nuestro. El 11 de octubre cerrará la elección de la reina de las parroquias en el Coliseo de Malacatos. Existe una agenda para ese día que contempla una feria en la que todas las parroquias exhibirán su producción. Por la tarde, festival de danzas y en la noche, el acto galante. Creo que va a ser una experiencia que, como yo les comentaba a ellas, llena de mucho aprendizaje. Definitivamente, no importa al fin y al cabo quién vaya a tener la corona ni nada de esto. La experiencia que ellas ya están ganando creo que ya les va a ayudar muchísimo en su crecimiento personal. Y definitivamente creo que es una forma de que también Loja integre a los barrios y las parroquias. Creo que es sumamente importante el que las chicas se sientan parte también de la organización de lo que es el reina de Loja. Que obviamente este ya es un paso que se está dando para la elección de la nueva soberana, que va a ser la nueva reina de Loja 2014.